¡Buena, buena, buena, buena! Bueno, vamos a avanzar en esta mañana. Qué importante es realizar el mantenimiento de ascensores, la renovación de los mismos, sobre todo en algunos edificios que ya llevan varios años. Ayer pasó un incidente, lastimosamente con un resultado de una persona fallecida y otra herida en el edificio Cofadera que se encuentra en la avenida 6 de agosto de la zona de Sofocachi, en la ciudad de La Paz. Vamos a conocer esta crónica, una verdadera pena porque la policía ya hizo el levantamiento legal del cadáver y realiza las investigaciones y estaremos en el lugar en cuestión de minutos nada más. Antes, conozcamos la crónica. Una mujer de 40 años de edad perdió la vida luego de caer desde el piso 13 hasta el 8 del edificio Cofadena. Según un informe preliminar, la puerta del ascensor habría estado abierta y la mujer no se percató de esta situación, por lo que llegó a caer. Y lamentablemente la persona que está muerta sigue adentro, ¿no? ¿Es verdad que las puertas se abrían? Se abren solas, se abren solas, se cierran solas, no hay control, o sea, es un ascensor. Sin ningún tipo de precauciones se abre, se cierra. Esta es la forma en la que se vive. Se han mandado cartas al ministerio, se ha hablado con el señor Pati, jefe de los asuntos administrativos. No da respuesta, se tienen las grabaciones de lo que se le habla. Solamente atienden en el pasillo, no aceptan las cartas, ni nada. Es así la forma en la que viven en el edificio Cofadena. La segunda persona, un varón que terminó herido, cayó desde el piso 3 aproximadamente hasta la fosa del ascensor. La mujer se encontraba en el piso 8, en donde estaba parado el ascensor, y la persona de sexo masculino estaba en la fosa, estamos hablando de la planta baja. Aproximadamente 8 personas habrían estado reunidas en la sala de máquinas de dicho edificio. Se encontraban varias personas reunidas en la sala de máquinas de los ascensores. Y es desde ahí que habría perdido el equilibrio, habría caído una persona de sexo femenino. Es de esta manera como personal de la División Homicidios de la Fuerza Anticrimen, realizaron el levantamiento legal del cadáver de la mujer que llegó a fallecer. Se ha colectado todo lo que estaba en el ambiente para que se inicie el proceso investigativo. Las causas para que se suscite este lamentable hecho están en proceso de investigación para determinar si hubo falla en el ascensor o las personas que estaban reunidas habrían estado en presunto estado de ebriedad. Siempre tomar las precauciones cuando se sube a un ascensor. Qué lástima, esta información te encuentras en el lugar. Giovanna Cárdenas, cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando en este momento en el edificio. Confadena, te encuentras en puertas de este inmueble. Así es, Richard, informarte que, bueno, como tú puedes observar, las puertas de este edificio, Confadena, donde ocurrió el accidente el día de ayer, bueno, se encuentra cerrado, sin embargo, tenemos conocimiento de que ya habría retomado la normalidad en el tema de los ascensores, pues esto habría ocurrido al interior de este edificio, donde hay unos departamentos multifamiliares. Sin embargo, tomamos en cuenta de que los vecinos ya se habrían quejado, ya reiteradas oportunidades, la falta de mantenimiento del ascensor, lo que aparentemente habría provocado que una persona caiga y, bueno, pierda la vida y otra persona se encuentre, bueno, se haya accidentado y hoy día se encuentre delicada de salud. Bueno, ese es el informe que tenemos hasta ahora, Richard, pero la investigación continúa y aparentemente ya todavía ha vuelto a la normalidad en el tema del ascensor. A todas las administraciones de todos los edificios, siempre el mantenimiento es importante de los ascensores, incluso hasta una renovación cuando llevan bastantes años. Hay especialistas en atender este sistema del funcionamiento de los ascensores. Un minuto para las siete, gracias Giovanna. Tenemos más acá en la revista El Día, Héctor Urierte.